¿Qué es BayBien? BayBien es una plataforma para comercios minoristas multirubro. El objetivo es nuclear el comercio de barrio, no a las grandes superficies ni a los mayoristas, para brindarles un nuevo canal de venta online. Un canal de venta que, como decían acá, es sin un costo fijo y simplemente se cobra una comisión que realmente hemos encontrado un punto de equilibrio accesible para hacerla a destajo, es decir, solamente se va a resultados. Lo que hace BayBien es, le ofrece al usuario la posibilidad de comprar en los comercios del barrio de diferentes rubros. Hoy tenemos carnicerías, panaderías, almacenes, fábricas de pastas, centros de puestos de frutas y verduras y demás rubros que se van a ir agregando. En la tarde de hoy estuvimos conversando con algunas barracas pertenecientes al centro comercial y algunas ferreterías e incluso farmacias. El objetivo es poder brindarle a todos los comercios minoristas y después buscar más alternativas que se puedan integrar a este nuevo canal de venta que hoy es un canal absolutamente probado. Lo que permite hacer BayBien es, para el usuario, mostrarle diferentes alternativas. BayBien permite comparar servicio, calidad, precio, stock. Al comercio le llega la venta adjudicada y el comercio lo puede entregar con sus propios medios o estamos trabajando en algunas alternativas para poder brindar servicios de delivery también en los casos que no lo tengan. Estamos trabajando bastante fuerte en este mes de diciembre que recién comienza. La idea es estar presente todo el mes, hacerlo también en enero, hacerlo en febrero para un lanzamiento que va a ser en el mes de marzo de 2020 en salto. Para eso tenemos el objetivo de contar con unos 150 comercios en forma inicial los cuales van a tener un beneficio para poder vender que hasta el lanzamiento va a ser sin costo, van a poder probar la plataforma. La forma de integrarse es muy sencilla, es un trabajo, una capacitación de media hora con unos videos que pueden tener también disponibles y siempre hay alguien del centro comercial de la mano de la gente de BayBien para poder evacuar dudas. Gracias.